¿Quién en este mundo ha llorado nunca? Por algún motivo déjenme llorar Como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo tuvo mil amigos Alguien regresó y le habló al oído Para convencerla que ella se entregó por algún motivo Andale ¿Quién? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo tuvo mil amigos Alguien regresó y le habló al oído Para convencerla que ella se entregó por algún motivo ¿Quién me la robó? No sabía decirlo Mi mejor cariño Mi mejor cariño